LUCERO OPINA SOBRE ANGÉLICA RIVERA Y SU POSIBLE REGRESO A LAS TELENOVELAS La cantante y actriz opinó sobre su amiga y compañera Angélica Rivera, quien ya dejó de ser la primera dama de México y se rumora que puede volver a la actuación. LUCERO FUE CUESTIONADA SOBRE ESE TEMA Y SE LE PREGUNTÓ SI LE GUSTARÍA QUE ANGÉLICA RIVERA REGRESARA A LOS MELODRAMAS A LO QUE RESPONDIÓ AHORA SI QUE NO SE, PUES LO QUE ELLA QUIERA, YO CREO QUE ES UNA GRAN ACTRÍS Y SI, ES MI AMIGA Y YO CREO QUE ADEMÁS SIEMPRE HA ESTADO EN TRABAJOS MUY BUENOS, PERO NO SE, NO SE SI QUIERA REGRESAR O NO, LO QUE SI ES SEGURO ES LA DESPEDIDA DE ANGÉLICA RIVERA DE UNO DE LOS PAPELES MÁS IMPORTANTES DE SU VIDA, EL DE PRIMERA DAMA, UN ROL QUE LE HA DADO MUCHAS OPORTUNIDADES BUENAS PERO TAMBIÉN HA VALIDO UN MAR DE CRÍTICAS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS. MÁS IMPORTANTES DE LOS CIUDADANOS.